Oye, saludo a Yangelica de Yabucoa, que se graduó de octavo grado. Felicidades, Yangelica. Y ahora, la gente que se reinventa y echan para adelante, nosotros, le damos la oportunidad aquí. Mira, ellos fueron los que bailaron ya mismito, los aprovechamos. Bueno, bailen también, a ver si ganan. No tuvieron suerte, pero lo que ellos son buenos son, mire, haciendo estas delicias. Mamá Carmen Taquería. Yusel comenzó vendiendo aguas en la pandemia. Cuando tocó, todo se complicó, decidió volver a algo que ya había empezado, que era vender tacos. Se llamaban tacos como son. Luego de, se deciden hacer un rebranding, mejorando el concepto. Mamá Carmen Taquería, en honor a su abuelita paterna, ya que su papá es mexicano. Comenzaron con solo tres platos. Y poco a poco están integrando los nuevos platos. Están ubicados en la salida 13 de Caguas hacia Macau. Lo pueden conseguir, mira, en Facebook e Instagram. Así mismo, como está ahí en pantalla. Y para, lo pueden contrastar al 787-568-8728. Mamá Carmen Taquería. Muchachos, éxito. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Vengo con la carrera de neverista. Llegó Tatín. Tatín. Chacho. Pica más que un agua viva. Pica más que unos canzoncillos de... ¿De qué? De saco. De saco. Un canzoncillo de saco. Pica más que una abeja. Voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Hora. No. No.